IDL Reporteros reveló una serie de audios que muestran cómo funcionan las relaciones en el Consejo Nacional de la Magistratura. Operadores políticos, negociaciones para emitir sentencias, acercamientos con el presidente, nombramiento de fiscales, aquí las claves para entender lo que está pasando. Pero el juez no operaba solo, Ríos trabajaba con su asesor Gianfranco Paredes Castro, quien también participa en diversas llamadas, en las que negocia el pago a cambio de fallos judiciales benévolos. En julio de 2015 un audio puso en jaque a Luis Cervantes Liñán. En la grabación el entonces miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, Alfredo Quispe Pariona, aseguraba haber hecho negocios con el rector de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. En otro de los audios emitidos por Panorama, Inostroza parece negociar la sentencia al violador de una menor de edad. Panorama publicó audios en los que Gerson Galvez Calle, alias Caracol negociaba su salida de prisión con autoridades del sistema de justicia del Perú. De otro lado, las grabaciones que realizó el fujimorista Moisés Mamani para revelar las presuntas negociaciones de los suspendidos congresistas Kenji Fujimori, Guillermo Bocángel y Bienvenido Ramírez para evitar la vacancia del expresidente Kuczynski, fueron de motu propio, es decir, por iniciativa del propio parlamentario. En una de los audios interceptados se oye como Walter Ríos negocia un puesto de jefa para una presunta amiga del juez supremo César Inostroza. Le acabo de poner de juez a una amiga de él, la doctora Mónica Hoyos, yo te aviso siempre, te doy cuenta de todo, afirma el juez. El Colegio de Abogados de Lima anunció que evaluará la idoneidad de jueces y fiscales miembros de la orden, tras revelarse los audios que implican en presuntas negociaciones indebidas a magistrados y miembros del Consejo Nacional de la Magistratura y del Poder Judicial. Sus renuncias vinieron a sumarse a las de los consejeros Guido Aguila y Julio Gutiérrez, producidas algunos días antes, en la estela de la conmoción que provocaron los audios en los que se los escucha negociar favores y colocaciones de jueces y fiscales.